¡Hola camaradas! Soy José Angufi, bienvenidos a este vídeo en el cual hoy os voy a enseñar qué tal está el nuevo Call of Duty Warzone 2.0 En esta ocasión en PlayStation 5, ¿vale? Aunque lo voy a enseñar en más versiones, decidme abajo en los comentarios Y dejad un buen like si queréis verlo en Xbox Series S o en Xbox Series X, que son las consolas que yo estoy disfrutando ahora mismo Es un nuevo Warzone con un nuevo Gulag, con un nuevo mapa, con un nuevo modo y algunas cositas más y sobre todo un cambio a la hora de jugarlo Y bueno, voy a enseñaros qué tal funciona en esta consola de Sony, así que podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal y demás Y vamos a darle, ¿vale? Y voy a darle desde el principio para que veáis cómo funciona lo que viene siendo este nuevo Battle Royale de Call of Duty, ¿vale? Un Warzone que a todo el mundo ha gustado y demás y que lo podéis tener de varias formas, o podéis tenerlo descargando el Warzone, ¿no? O incluso también a través del juego en modo de Warzone 2, si lo tenéis ya comprado, ¿vale? Se os va a actualizar Y lo vais a tener ya con el Warzone incorporado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle aquí, vamos a darle a empezar Está actualizando todo, ¿vale? Porque ha sido un parche enorme, que incluido con las cosas que ya tenía, pues eso Y bueno, aquí tenemos lo que vienen siendo los modos, ¿vale? Tenemos aquí el modo Warzone 2 Tenemos también aquí el DMZ, que es lo que viene siendo el nuevo modo este que han puesto Que si lo queréis en lo que viene siendo el canal, dejádmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Por si lo queréis que lo juegue en Xbox Series X o Series S Y el Battle Royale Warzone 2.0, que vamos a probarlo, ¿vale? Y vamos a darle caña Que en el nuevo mapa se llama Azmarra o algo así No sé, ahora mismo no me acuerdo. Entonces vamos a darle y vamos a iniciar una partida, ¿vale? Y vamos a darle a llenar pelotón Aquí podéis ver, ¿vale? El tema de las armas, ¿vale? Que aquí tenemos las primeras armas También tenemos aquí el tema de operadores, ¿vale? Que creo que con la que han puesto a Messi ¿Puede ser? ¿O me estoy yo equivocando? Bueno, también han puesto a Neymar y demás No sé si ya están metidos, pero se supone que lo iban a meter en esta Season 1 Pero no, no lo veo Va moviendo, pero bueno También han metido aquí el pase de batalla, ¿vale? El tema del nuevo Warzone ¿Vale? Que aquí va por sectores Y aquí podemos canjear las cositas, ¿vale? Y aquí tenemos a Zeus Ok Y aquí bonus, ¿vale? Que podemos explorarlo como si fuera un mapa de sectores Vale, 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 vale Ok Ok, me parece bien Ahora estamos buscando una partida y a ver si podemos jugar A ver qué pasa y a ver qué ocurre Bueno, pues ya lo tenemos y ya en pocos segundos va a estar esto disponible Así que let's go Tu pelotón 1 de 4, ¿cómo que 1 de 4? No ¿No me ha llenado con gente? No me lo creo Gente, estoy solo No sé por qué me ha dejado solo, no entiende sentido He puesto que hubiera gente, a lo mejor me he equivocado, ¿eh? Hazmazga, ¿vale? Aquí botín, infiltrate y prepárate para el combate Saquea armas y equipamiento, avanzar, completa contratos Utiliza estaciones de suministro y despega fortaleza para acceder a tus aumentos personales Y ahora el nuevo gulag, por cierto, no es un 1 contra 1 Sino que ahora es un 2 contra 2, ¿vale? En el cual, para que lo sepáis, ¿vale? La diferencia con otro battle royal, sobre todo en este warzone Es el tema del gulag Que una vez mueras, tienes una segunda oportunidad Esta segunda oportunidad, ¿cómo se gana? Básicamente, cuando tú mueras Te mete como en una especie de arena De 2 contra 2 Muchos sabéis de cómo funciona Pero bueno, ya lo veréis Vámonos Aquí tenemos el mapa Que es el nuevo mapitz ¡Ah! Ya ve que tal va, ¿no? ¡Olé! A ver Bueno, ok Ah, vale Me ha mentido en el escuadrón, me parece bien Vale Después empieza en 20 segundos Let's go Bueno, la verdad Como bien sabéis, ¿no? Lo que viene siendo la versión de PlayStation 5 Propone el tema de los gatillos adaptativos Y la vibración áctica Me cago en tu madre Entonces El tema de la inversión con el mando Está muy, 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 muy guapo Aunque, lógicamente, también Esta versión, lo bueno que tiene Es que ya es una versión nativa ¿Vale? Es una versión nativa de PlayStation 5 Ya desde el día 1 En el cual, pues, te proporciona la mejor resolución Y FPS en esta consola, ¿no? Venga, va Let's go Joder, la puesta en escena Maku 5 Venga, Maku ¿Este quién es? Skidiscat 2, 3, 5, 8 Venga Venga, dale, hombre Vamos a bajar un poco esto Tía, que guapa la zona La puesta en escena ¡Uh! A ver Yo del lidero Oh Pues vamos a meternos Aquí, ¿no? Marcar Venga, vamos a ir ¿Vale? Entonces, vamos a saltar ¡Ya! ¡Uh! Let's go Por aquí, por aquí, por aquí Vámonos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, el árbol Me pego una hostia con el árbol ¿Cortamos el paracaídas? Muy bien, eh Qué buena, ¿no? El tema de este de Lo he cogido bien todo, ¿eh? Vale Parece ser que también han cambiado el tema de la mochila ¿Vale? Ya ha mejorado Si no recuerdo mal, la mochila es abajo Y aquí tenéis la nueva mochila, ¿vale? Que la tenemos un poquito mejor Se supone, ¿no? Que la han mejorado con respecto a esta versión Si hay alguna cosilla que no sepa y tal Me lo decís abajo en los comentarios porque yo no soy un experto en Warzone Yo soy de los típicos que entra, juega y ya está ¿Sabes? Y seguramente muchos de vosotros Ya lo tenéis puesto, aquí tenemos una gasolinera Para el tema de vehículos Y vamos allá La verdad es que va muy, muy, muy bien, ¿no? Lo que viene siendo este juego Y ahí se ha puesto nuestro amigo, ¿eh? A ver, yo jugaré solamente una partida, ¿vale? Y ya después de eso, pues, al menos habéis visto cómo funciona Venga, esto es para tener la armadura Que la tengo a tope, así que nos olvidamos Y aquí estamos en Almazra City No sé cómo decir esto Que sepáis, ¿vale? Que también estoy como jugando minutos antes De su lanzamiento oficial, no sé, me ha dejado enterar No es porque tenga un acceso anticipado ni nada Sino porque me ha dejado enterar Entonces, eso Y recordad que si queréis Verlo en Equipos Series X o en Series S O incluso enseñar en modo de MZ Decídmelo abajo en los comentarios Y os lo enseño sin ningún tipo de problema, ¿vale? A ver, vámonos Vamos a ver Hostia, cómo se ve el agua En este juego se podía bucear, ¿no? Sí No sé si en el Warzone 1 se podía Pero gracias a... Hostia En lo online, ¿eh? Es normal, ¿vale? Es normal que haya prueba de conexión y tal Teniendo en cuenta de que... De que todo el mundo va ahí como loco A el Warzone 2 Entonces, eso No sé si podéis enseñar el Equipos Pero bueno, al menos os lo estoy enseñando, ¿vale? La verdad es que el mapa está guapo Pero necesitamos algún vehículo o algo, ¿no? Mira, un vehículo Compañón muerto ¡No! Bueno ¡Ojo! ¡Oye! ¡Vamos, hijo de puta! Ahí va Ahí estamos Sube, hombre Sube, sube Este suda, ¿eh? ¡Sube, hombre! El hombre va a su rollo Vamos a espiar un poquito el mapa, ¿no? Aquí tenemos como una especie de hotel ¿Puede ser? Que pinta de ser un hotel, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? ¡Oh! ¡Un arma! ¡Ah! Vamos a reemplazar este ¡Yas! Aquí tenemos esto Confuci de precisión ¿Ha salido el gulag? No Ha dicho que no Pues nada Aquí podemos ir por aquí Oye, ¿eh? El hotel este está guapo ¿Hola? ¡Hello! Bueno ¿Se ha muerto otro? Ah, vale Que se está enfrentado en el gulag Pues seguramente no vuelva, ¿eh? Bien Vamos a ver ¿Podemos coger el coche ese, por favor? O sea, si lo enseñamos ¿Esto qué es? Hostia No sé qué es eso, pero vale Ok Eh, vamos por aquí Encuentra ahí Asaltar las ubicaciones Vamos Venga, vamos Llévame ¡Woo! Al techo Hostia, ¿no? ¡Woohoo! Bueno, 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 bueno Esto está en la mierdísima, ¿eh? Hostia Eh, ok Vale, vale Perfecto, perfecto Oye, el 4 Hemos pasado de un kilo, ¿no? ¡Hostia! ¡Muere! Vale Buah, tío Esto va como el orto, ¿eh? ¡Woo! Hostia, hostia Seguramente es por la colección, ¿eh? ¡Hostia! ¡No! ¡No! Hostia, Eva Esto es como el culo, ¿eh? Creo que es por el tema de... Ah, toma, por saco Pues nada Ah Bueno Por la vida, ¿no? Hostia La conexión va muy mal Y no es mi internet, ¿eh? Os juro que no es mi internet Mi internet va a que te cagas Bueno Nos metemos en el gulag A tomar por culo Pero bueno, es normal, ¿vale? No lo tengáis en cuenta ¿Vale? Porque esto seguramente es el día del lanzamiento Como pasó con Overwatch 2 O como pasó también con... Con juegos como, yo sé Fall Guys Que se petaban el primer día Así que eso Pero al menos, sobre todo Lo que quiero que veáis Es cómo funciona gráficamente Y sobre todo el tema del mapa, ¿vale? Ahora tenemos que esperar Para un gulag de 2 contra 2 Básicamente aquí es el mismo gulag De 1 contra 1 Pero en vez de 1 contra 1 Es 2 contra 2, ¿ok? Vamos a ver Venga, va, ¿eh? Venga, va Joder Hostia, el internet, tío ¡Eh! Bien Uno menos Tío ¡Muere! ¡Sí, toma ya! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Yas! ¡Vamos! ¡Let's go! Ahí está Bien, 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 bien No, por aquí ¿Dónde están? ¡Uh! Sí, sí, sí Voy, voy, voy No creo que pueda saltar Por si acaso Vámonos Bien, bien, bien Necesito armas o algo, tío Vamos a ver aquí Vale, perfecto ¡Eh! Algo más Por aquí Cogemos esto Ahí está Voy, 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 voy No sé cómo puedo salir de aquí ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! No me han visto Uno menos Vale ¡Ah! ¡Otro! ¡Oh, mierda! Pues nada He muerto Oye, mira Al menos se matan algunos Así que... Eso Estos Pues nada Yo creo que ya está Porque en tema del escuadrón Pues... A ver Vamos a ver Pues sinceramente A ver Es mi primer contacto con el Warzone Me llama muchísimo la atención el mapa Aunque también recordemos Que también está el modo DMZ Que si queréis que lo pruebe Por favor Decídmelo abajo en los comentarios Si lo puedo probar en Equipos Series X O en Equipos Series S, ¿no? Pero bueno Así es este Warzone En lo que viene siendo En Xbox... Perdón En PlayStation 5 La verdad es que está muy, muy bien Le tengo que dar un poco más de caña y demás Pero la verdad es que está guay Lógicamente El modo online, ¿no? Lo que viene siendo la conexión Pues está un poco justito Pero es normal Teniendo en cuenta Que va a haber una gran cantidad de gente Jugando a este título, ¿no? Así que nada Podéis decirme Qué os parece También podéis dejar un buen me gusta Si lo queréis En más plataformas También decídmelo abajo en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.